Un tag de los que les gusta a la gente Fresquito, ¿no? Salseante Ahí, ahí, ahí Ya veréis que nos van a meter en un compromiso como siempre Porque este equipo de Intimar Nos trae cola siempre Y nos mete en los jardines Que nosotros mismos podemos salir No, salimos, nosotros salimos En peores plazas hemos toreado Pero hoy les son dos salimos Atención porque yo me voy a mojar ¿Quién de los dos es más probable que sea el culpable? Si, de repente empezase a oler a pedo A ver, claramente ¿Quién de los dos tiene más posibilidades de haber tenido sexo con los calcetines puestos? ¿Quién de los dos nunca perdonaría una infidelidad de su pareja? ¡Suscríbete al canal!